bienvenidos a la semana de inmersión bien jeremy muchas gracias vamos a ver un día en mi casa en madrid con paul y jeremy vamos a ver sobre lo que hacen como juegan a juegos como conocer a mi familia como practica en español y también veremos dos clases que hicimos en madrid en mi casa bienvenidos bueno chicos pues llegamos a mi casa por aquí por aquí jeremy por aquí bueno chicos pues esta es mi casa que os parece muy bien magnífico bueno pues vamos a ver la casa muy bien vamos muy bien vamos aquí está el olivo un olivo un olivo un olivo para las aceitulas vamos por aquí por aquí muy bien qué casa más bonita y no hace tanto calor como dicen os voy a enseñar dónde hacemos las clases de español en verano hola armando hola jeremy hola paul este es mi padre armando es pintor pinta cuadros abstractos si os gustan os dejo un enlace en la descripción y bueno también es escritor aquí en la pérgola haremos las clases de español aquí muy bien aquí genial me encanta ahí está mi hermano pablo hola pablo hola pablo mi hermano es dibujante hace cómics dibujos animados la verdad es que dibuja muy bien hola pablo hola jeremy aquí hay un futbolín para poder jugar en las pausas aquí hay un futbolín para poder jugar en las pausas ah el futbolín ah el baby foot o futbolín magnífico sigamos por aquí llegamos a la piscina sí piscina piscina vamos a ver la piscina ahí está la piscina la piscina genial voy a ponerme el bañador . yo me pondría ahí a leer ahí está mi novia esta es mi novia lea ella es francesa y un templo budista. Esa sería la casa por fuera. Y después de ponerse el bañador, Jeremy se dio un baño en la piscina. Pobre Paul. Estaba leyendo tan tranquilo. A ver quién puede subirse al unicornio. Sonido de salsa. Esa era muy padre. Perita en un ajudo. Sonido de salsa. ¡Ceca hasta la ala! ¡Locamos! ¿Lo siento? Pero al fin, Jeremy lo consigue. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Yeehaw! Aunque, bueno, no dura mucho tiempo. ¡Se está desinflando! ¿Qué, Paul? ¿No te bañas? Ahora no, Jeremy. ¿No ves que estoy leyendo? Y después del bañito, a tomar el sol. ¿Qué tal, Pablo? Aquí tomando el sol. Hola. Hola, ¿qué tal? No hace tanto calor en Madrid. Sí, hace calor. Bueno, pero con la piscina estamos muy bien, ¿a que sí? Tú haces ejercicio, ¿verdad, Pablo? No. ¿Eso es natural? Sí. Es la gente de Madrid. Ah, ¿la gente de Madrid? ¿Sois así? Sí. ¡Qué guay! ¿Te gusta Madrid? Sí, me gusta la cerveza y el café con hielo. Sí, me gusta la cerveza y el café con hielo. Sí, me gusta la cerveza. Sí, me gusta la cerveza y el café. Sí, me gusta la cerveza. Ah, a mí también. Sí. ¿Te gusta estudiar? Ahora que no me oye Paul, no, no me gusta. ¿Te cae bien Paul? Es un poco serio, ¿Ah si? Soy muy serio Jeremy, ¿Qué tal? Hola Paul. Hola Pablo. ¿Te gustan las clases de Marcos? Si, he aprendido mucho con él. La semana de inmersión es lo mejor. Estamos aquí toda la semana con su familia estudiando y practicando. ¿Eso es crema para el sol? Si. ¿Me das un poquito? Gracias. Muy bien, me voy a por mi café con hielo, ¿Tú quieres algo Pablo? Ahora no Jeremy, gracias. De nada. ¿Hablas bien español? Gracias a Marcos. Y bueno, gracias a Paul también. Si. Paul me ayuda mucho, la verdad. Y después del café con hielo, una partida al futbolín. Voy a machacar, Paul. Voy a machacar, Paul. Venga. Venga, otra. Así. Parada. 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 Y luego unos dardos que a Jeremy parece que están muy bien. Y a Paul, bueno, no tanto. Paul estaba muy picado, así que aceptó una partida de chapas en el tablero de Armando. Esta es la pista de chapas, otro invento de mi padre, pero parece que a Paul tampoco se le daban muy bien las chapas, sin embargo a Jeremy no se le daban nada mal. Y Paul estaba tan cabreado que se fue refunziando. Mientras que Jeremy, en fin, como siempre. Jeremy estaba tan contento que se fue a ayudar a mi madre a preparar la cena. ¡Hola, Julia! ¡Hola! Esta es mi madre, Julia. Es todo amor. Hace unas horas de arte súper bonitas a partir de pequeñas cosas. ¿Qué vamos a cenar? Pues mira, vamos a cenar unos perritos. ¿Perritos calientes? Sí, perritos calientes. ¿Te gustan? Me encantan. ¿Te puedo ayudar algo? Sí, pero una cebolla. ¿Una cebolla? Venga. Cebolla. 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 Aquí está, Julia. Picar cebolla. No. ¿Eh? No. Esto no es una cebolla. Esto es un plátano. Esto es una cebolla. Oh. Cebolla. 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 Y después de cenar, mi padre y mi novia nos dieron un concierto. ¡Gracias! 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 Bueno, pues esto ha sido un día en mi casa en Madrid. En la semana de... Inmersión. Yeah. Si queréis venir una semana a mi casa para practicar español, para dar clases intensivas de español, para visitar lugares, para practicar con gente, con familia, con amigos... Podéis mirar la página web, el plan Family, donde podéis ver un poco más de información. Y sobre todo, escribidme un mail y os doy más detalles. ¡Hasta pronto! Servimiento. Si no ve있aste solos de tuidarles, Madido, deja ver des هcera parte de los provechosos de abajo. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.